Hola, ¿cómo estás, Salvador? ¿Qué tal? ¿Cómo está, maestro? ¿Bien y usted? Bien, bien, fíjate que chequeé tu tarea. Ok. Ah, pero a ver, déjame decirte algo antes. Estamos a un día, ¿eh? A un día de ya de la calificación de mañana. Y este... y la gala... y bueno... Pues ahorita ya nada más es afinar detallitos para tu gala. Sobre todo de interpretación, porque tú como compositor ya conoces de tu obra, pero necesitas darle la... que hacernos conmovernos a todos, ¿no? Ahora, este... tú ahorita que ya viene la segunda gala, ¿cómo te sientes? Pues me siento muy bien, creo que he aprendido bastante de los temas que nos han dejado, por ahí de los consejos que me dan o que veo que le dan a otras personas, porque también estoy al pendiente. Y creo que eso me ha enriquecido bastante para mi forma de hacer este género. Ah, qué bueno. Y bueno, ¿por qué no nos... por qué no me presentas tu canción? Otra, a ver cómo avanzaste de ayer a hoy. Bueno, a ver qué le parece. Estaba puliendo ayer la interpretación, creo que ya va mejor. Se llama Evítame. Dice... Evítame, porque no quieres darte cuenta. Y es que tu miedo es el que inventa las excusas para huir de mi calor. Evítame, porque no puedes contenerte. Puedes llamarme mal asverde o destino. Te lo dejo a tu elección. Evítame en tus noches más intensas. Cuando corren por tus venas esas ganas de pecar hasta que duela. Evítame al sentir que tienes frío. Que mis brazos son un lío de pasión desenfrenada y de suspiros. Evítame y evítame la pena de enamorarte por capricho. Muy bien, muy bien cerrado. Este... Y obviamente, pues este... Si avanzaste mucho en tu interpretación, porque la fraseas mejor. Ayer obviamente, pues estabas todavía terminando la rola, tratando de recordarla. Pero hoy ya te siento seguro. Te siento fraseado bien, fraseado como debe de ser. Este... Si es bolero feeling. Si es un bolero feeling. Tiene toda la estructura. Bueno. Si se le puede llamar que el bolero feeling tenga alguna estructura. Tiene muchas, ¿no? Si tiene estructura, pero si tiene muchas. Tiene muy variadas estructuras. Que las tomó del jazz, además. Bueno. Pues a mí me gusta mucho tu canción. Cierra Bonito está... Es el remate que me estábamos buscando. Este... Que es el remate que desconcierta, pero a la vez como que concentra todo lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien hecho. Muy bien hecho. Muchas gracias. Ahora dime una cosa. ¿Qué es lo que... No quiero estar en chismes. Ni hacer la nota amarillista. Pero yo como compositor también te digo, bueno, a mí me gustaría que el público escuchara la anécdota. ¿Por qué escribiste o bajo qué historia escribiste esta canción? Bueno, fíjese que esta canción en especial es basada en la historia, no mía, sino de un amigo muy cercano que precisamente quería iniciar una relación con otra persona que le fue muy clara, ¿no? Y le dijo que mejor a él la dejara porque no le convenía. Este... Y me estaba contando... Me gusta bastante platicar con la gente, al igual amigos o no amigos, este... No sé, por el Facebook, qué sé yo. Y de ahí me entero de bastantes cosas que, digamos, no las ventilo, pero voy coleccionando ideas, frases, anécdotas y pues eso salió de ahí. Exactamente, que sí, hay que hacer notar que un compositor no siempre compone canciones basadas en su vida. A veces en lo que ve, ¿no? O a veces vamos en la calle a algunos compositores y vemos una chica pasar enfrente de nosotros y nos damos un corazón así como... Como para cuántas canciones te gusta esa morra, ¿no? Sí, claro. Y damos como para tres, ¿no? Claro. Y luego dice, no. Y si me dice que no, pues como para diez. Sí, esas son las que más sirven. Nos imaginamos algunas historias y muchas veces, basado también en nuestras profesiones, eso está muy padre. Qué bueno, sí, yo lo sentí esa historia así como lo que ustedes los chavos llaman un sofocón, ¿no? Un sofocón, desde que vas a decirle a alguna chava y antes de que lo digas te dice no. Exacto. Te deja con el sofoco. Eso más o menos así como que de paso te digo no. Claro. Muy bien, pues yo la verdad estoy... No sé, ¿tienes alguna cosa que comentar? ¿Tienes alguna cosa que comentar? Sí. ¿Tienes alguna cosa que comentar? Como no me dejes enamorarte, pero me decía que lo comentara, pues ya sea con usted y con el maestro Jorge Macías, a ver si les parecía también claro. Digo, en mi opinión pues sí está claro, pero lo que ustedes digan, si quieren los puedo cambiar o como ustedes digan. No, tal vez en alguna otra parte de la canción antes de... es que yo lo entiendo como evítame la pena. Por eso es que yo sí comprendo el final. Evítame la pena de enamorarte por capricho. A lo mejor deberías de repetirlo en otra parte de la canción o más veces, evítame la pena. Ok. Para que se entienda más. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está acostumbrado a análisis. Yo entiendo lo que dice Darío. Nosotros que nos dedicamos a la canción, analizamos las canciones y nos explicamos. Pero la gente común y que no tiene mucha musicalidad y que además pues escucha las canciones, la verdad, muy por encimita, ¿no? Tal vez no les quede muy claro. A lo mejor repiten otra parte de la canción también, evítame la pena. Y para que cuando llegues al final al decir evítame la pena, quede reafirmado, ¿no? Ok. Puedes hacerlo así o puedes agarrar el pivote y cambiarle en vez de que sea evítame, que sea evítame la pena toda la canción. No sé, puedes cambiarla de muchas formas. Pero sí a lo mejor tiene razón Darío en el aspecto de que reafirmes ese evítame la pena para que quede justificado al final. O sea, evítame la pena de enamorarte por capricho. O sea, que además eso va a ser una pena, ¿no? ¿Qué pena? O sea, evítame la pena de perder el tiempo, de hacerte perder el tiempo. Sí, dice que yo preparé, digamos, hice la antesala del cierre en el verso que le precede. Por eso decía, evítame al sentir que tienes frío, que mis brazos son un lío de pasión desenfrenada y de suspiros. O sea, creo que ahí eso es lo que prepara el evítame la pena de enamorarte por capricho. Entonces siento que por eso agarra más fuerza ahí. Sí, yo te digo, yo sí la entiendo, la entendí perfecto desde el principio. Pero tienes que tomar en cuenta que no todo mundo se fija en los detalles. Y generalmente agarra la canción, te digo, muy superficialmente y hasta el final es cuando, cuando ya les dices el final que les rematas, dicen, ah, caray, no la escuché bien. Entonces, está bien, regresa a escuchar la canción. Pero, bueno, estudiarla un poquito. Yo siento que está bien, porque yo sí la entendí. Pero también piensa en los demás. Piensa en la gente que no es tan elevada como músico ni como analista de canciones. No todo el mundo va a ser. Tú mismo te has dado cuenta que ahora que has analizado los boleros, quizá los hayas escuchado 250 mil veces, pero ahora que los analizaste hasta a lo mejor te parecieron nuevos y distintos, ¿no? Algunos, como que te fijaste que decían algo que no te habías dado cuenta realmente que decían. Y a eso que eres una persona analítica, imagínate que hay otras personas que no son tan analíticas. Pero, bueno, piensa también un poquito en los demás y, bueno, para mí creo que está bien. Yo, al menos en mi propia forma de ser, pienso que está bien. Nada más la interpretación del fraseo está mucho mejor. Ahora, para que se entienda la canción, a lo mejor también tiene mucho que ver el fraseo. Claro. No cambiar la canción, sino cómo la dices, ¿no? Sí, dar énfasis en esas partes que quiero transmitir, donde tienen más la idea principal. Sí, hay varias salidas, no nada más una, ¿no? No, no es cambiar la canción, por cambiarla. También puede ser el fraseo. Y en eso está muy padre también. Bueno, pues, síguela así. Da todo lo mejor de ti para esta gala y, pues, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, profesor. Muchas gracias. Gracias.